Nada, eso, que la cerveza me parece que es un mundo súper interesante, que no tiene por qué ni ser binario, ni necesariamente estar dirigido a los varones y que no somos meros objetos de consumo como la cerveza. Somos consumidoras, somos productoras y la amamos, la amamos. Mi nombre es Lola, nací de Buenos Aires, Argentina. Hace varios años que estoy metida en el mundo de la cerveza y me interesa mucho el feminismo, entonces intento combinar esas dos partes de mi vida. Yo ahora actualmente trabajo acá en Cervecería Charlones, que es una fábrica que tiene atención al público y además trabajo en un colegio también de preceptoras. La comunidad de mujeres cerveceras es un grupo de mujeres justamente que nos juntamos hace un tiempo ya para difundir y dar a conocer, además de compartir conocimientos sobre cerveza, también difundir la presencia de las mujeres en el mundo de la cerveza, tanto en lo que es la elaboración de cervezas, en el ámbito más de producción, de fábrica. Como por ejemplo, nos dimos cuenta de que en las publicidades nunca había mujeres, entonces empezamos a preguntarnos por qué, por qué estaban dirigidas siempre a hombres y se utilizaban las mujeres solamente como un objeto de estar a llamar la atención. Y a raíz de eso y esa inquietud empezamos a juntarnos, bueno, hacemos juntadas obviamente para tomar cerveza, pero también ahora estamos empezando a dar capacitaciones, hacemos coacciones colaborativas con cerveceros y después hacemos eventos para presentar diferentes cervezas. Eso, es difundir la presencia de las mujeres en el mundo de la cerveza artesanal, tanto en la producción como en lo que es publicidad, medios, etc. No, la comunidad de mujeres cerveceras está creciendo en este momento bastante, ya hay en Chile, también hay en Colombia, bueno, ahora en Argentina, ahora estamos empezando a hablar con las chicas de Paraguay, estamos empezando a mover, ahora estamos poniéndonos en contacto con las chicas de Pink Boots, que es una organización estadounidense que ya viene trabajando hace muchos años, estamos intentando abrirlo lo más que podamos. Y también queremos descentralizarlo un poco de Buenos Aires, si bien nació acá y al interior de la Argentina, también estamos en contacto con un montón de chicas para mover cosas y tal. Por empezar, de entrada hay un prejuicio respecto de que no podemos realizar las mismas tareas que los hombres en todo lo que es producción. Las mujeres no tienen fuerza, entonces no pueden levantar barriles, no pueden trabajar en fábricas con elementos pesados. Por empezar, ese prejuicio, digamos, se discrimina concretamente a las mujeres en muchos ámbitos laborales, pero en este particularmente es un ámbito como muy masculinizado, entonces hay mucha discriminación hacia las mujeres. Darte a conocer y que te escuchen ya es todo un reto. En general asumen que sabes menos que ellos cuando te pones a hablar de birra, tanto en lo que tiene que ver con estilos, como en sensorial, como en producción. Y después conseguir trabajo a veces se complica. Si sos una piba que quiere laburar en una fábrica de cerveza, quizás no te resulta tan fácil conseguir trabajo como un varón. De hecho hay muchos cerveceros que dicen abiertamente que prefieren contratar varones para trabajar en la fábrica. La verdad que en el mundo de la birra hay bastante sexismo, machismo diría. Es un mundo que si bien históricamente el lugar de la mujer en la cerveza es primordial, porque en el origen supuestamente cocinaban las mujeres en la cerveza. Ahora pasa eso. Asumen que no sabes, o que te gustan las birras suaves, o que no podés levantar un barril, no tenés fuerza física. Sí, sí, hay mucho machismo. Inclusive pasa a la comunidad, no sé si estamos en el que lo día, pero que nos convocan a un montón de eventos y nunca terminamos de entender si es por real interés de la participación de la mujer como protagonista en el mundo de la birra o porque les interesa que haya mujeres en el evento, porque garpa que haya mujeres en un evento de cerveza, porque la verdad es que hay muy pocas mujeres. O sea, cuando yo voy a eventos cerveceros, y hay pocas. Y te sentís bastante mirada porque hay pocas. Así que, bueno, eso sí. La bebida no tiene género, o sea, ya demás que lo diga, pero parece pop, pero es una obviedad, ¿viste? Y hay como una cosa de la cerveza y el varón, el macho, ahí como no sé por qué, pero está esa cosa. Y derribar eso, a mí me gustaría que todas puedan disfrutar una birra, que todas se sientan capaces de aprenderlo, de conocerlo y de disfrutarlo.